Los Zombies Los Zombies Los Zombies Los Zombies Los Zombies Los Zombies ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Entonces ya tienes que ir aprendiendo a nadar Aileen? ¿Sí? Ok, vete nadando hacia allá Para que vayas practicando ¿Lista? 1, 2, 3, dale para allá Ahí son de nadar, dale más para allá, nadando bien Aileen, tienes que aprender a nadar bien, ¿para qué? Si salen unos zombies, snorkels, estafemos bien Ok, nádale para allá, nádale, pero nádale bien, como te enseñé Aileen, nadando, nadando Muy bien Hemos tenido suerte No nos han salido zombies No Vamos a patrullarle Vente, vamos Está nadando Ahí no, ahí vienen zombies, tengo que encontrar la manera de desviarlos de Aileen Ay no, esos zombies son más fuertes de lo que pensé, tengo que hacer un esfuerzo extra Papi, papi, vienen los zombies Ya sé, aquí están, vente, tenemos que irnos Ahí vienen los zombies, Aileen, ¿qué vamos a hacer? Tengo que usarte como arma, ¿ok? ¿Estás lista? 1, 2, 3 Ahí va, otra, ahí viene otro Así Otro, prepárate Así ¿Eh? ¿Quieren más? Vamos a hacerle una doble especial con patada Les ganamos Vamos a celebrar Vamos a celebrar, ¿listas? Cuando el reloj marca las 12 Salen los zombies por su comidita Si tú los ves, porfa avisa Ahí vienen los zombies 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 Cuando el reloj marca las doce Salen los zombies por su comidita Si tú los ves, porfa avisa Ahí vienen los zombies 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 Ahí vienen los zombies, ahí vienen los zombies ¡Ay, los zombies! ¡Uy! ¡Qué miedo, papito! Unos zombies quieren entrar y a mi casa quieren cruzar Nuestras plantas me ayudarán, lanzaguisantes dispararán Unos zombies quieren entrar, a mi casa quieren pasar Los elotes los detendrán y la lechuga los golpeará Unos zombies quieren entrar, zombies en globo quieren pasar Pero el cactus los tumbará y la caída los romperá Unos zombies quieren entrar, el gargantuar mucho miedo da Pero el chomper lo tragará y al final se lo comerá Esos zombies no pararán, por mis sesos quieren entrar Muchas plantas van a pelear y los zombies se retirarán Esos zombies siguen viniendo y traen de varios tipos de zombies Hay un zombie que baila, un zombie que corre Hay un zombie que hasta trae una puerta para cubrirse ¡Son muchos zombies! ¡Ayúdenos, plantas! ¡Ayúdenos! Unos zombies quieren entrar, a mi casa quieren cruzar Nuestras plantas me ayudarán, lanzaguisantes dispararán Unos zombies quieren entrar, a mi casa quieren pasar Los celotes los detendrán y la lechuga los golpeará Unos zombies quieren entrar, zombies en globo quieren pasar Pero el cactus los tumbará y la caída los romperá Unos zombies quieren entrar, el gargantuar mucho miedo da Pero el chomper lo tragará y al final se lo comerá Esos zombies no pararán, por mis sesos quieren entrar Muchas plantas van a pelear y los zombies se retirarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!